¡Hasta que el cuerpo aguante! ¡Llevo la cumbia caballero! ¡Con sabor y swing! Ya es tiempo de gozar y disfrutar hasta que el cuerpo aguante Con una agrupación que se caracteriza por su talento, juventud y profesionalismo en el escenario ¡Romanticismo! ¡Llevo la cumbia caballero! ¡Ay, cariño! ¡Ay, mi vida! ¡Llevo la cumbia! ¡Llevo la cumbia caballero! ¡Ambiente! ¡Manos arriba! ¡Pucando al cielo! ¡Pucando al cielo! ¡Pucando al cielo! ¡Pero que se vea que realmente le damos gracias a Dios! ¡Venga, maestro! ¡Manos arriba! ¡Pucando al cielo! ¡Pucando al cielo! ¡Pucando al cielo! Siendo hoy por hoy una de las mejores orquestas de México Haciendo que la salsa y la cumbia suenen como deben sonar Una trayectoria que está dejando huella a cada paso que dan Deja que la alegría y la rumba se apoderen de tus cinco sentidos Ellos están aquí para hacerte vibrar con su música Queda con ustedes Kiki López Kiki López Y la Kiki Van La Kiki Van La Kiki Van Comenzamos La Kiki Van La Kiki Van La Kiki Van Señoras y señores, buenas noches Hola Bienvenidos todos y cada uno de ustedes Es un gusto y un placer nuevamente estar Aquí en este barrio tan hermoso Bienvenidos De cualquier lugar donde nos acompañen sean bienvenidos En esta noche queremos que la paz se desupera en el trato y que se diviertan Pero en este momento Yo quiero pedirle a todos ustedes que se saquen la mano de donde la tengan Vamos a levantar la compañía Vamos a levantar las manos hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba Y regálenme un aplauso para el motivo principal de esta reunión El aplauso para los que creemos en las reyes ¡Los vamos a vintes! ¡Un grito! El aplauso para todos los chiquitines, hombre Bienvenidos Agradecimiento A Lidia Ramírez Baeza Y a la mayordomía de la misa del 6 de enero Por este bonito baile que se queda de siete ustedes ¡Disfrútenlo! ¡Y vamos a bailar! ¡Hasta que el cuerpo aguante! Porque ya está tocando la Kiki Ba ¡Oh, yeh! ¡Llevo la comida, cabrón! ¡Ey! ¡Ey! ¡Sanque ya! Si se marchó sin una voz Que se vaya, que se vaya ¡Qué es lo que ella se va a bailar! Si se marchó sin una voz Que se vaya, que se vaya ¡Oye! Amores y cariñosas Con un titito su beso en el pelo Amores y cariñosas Con un titito su beso en el pelo El agua guarda este lugar Solo sabe mi sufrimiento El papel guarda este lugar Solo sabe mi tormento ¡Oye! Llamo a ti, llamo a ella Sin que nadie me contente Tranquilo, a ti, llamo a ella Sin que nadie se va a desaparecer ¡Eso! ¡Qué bonito esta noche! Un placer y un gusto Que ya la gente está bailando Y queremos decirles que esta noche Que las fiestas No son todo el año Hoy Esta celebración a los Santos Reyes Es única Y vamos a divertirnos, señores Que está tocando la Kiki Man Hasta que el cuerpo aguante ¡Soy callada! ¡Ey! ¡Ey! Si se marchó Si no me adiós Que se vaya Que se vaya ¡Ey! ¡Déjate el cuello acá! Si se marchó Si se va Que se vaya Que se vaya Amores y cariñosas Con un titito su beso en el pelo Amores y cariñosas Con un titito su beso en el pelo Y el agua cae de este lugar Solo sabe mi sufrimiento Y el agua cae de este lugar Solo sabe mi sufrimiento Por favor Y el agua cae de este lugar Options, lucio, 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 lucio Y el agua cae de este lugar Vamos así Y el agua cae de este lugar Viejos en el pelo Porqueара, europala de este lugar No es así Y el agua cae de este lugar Eso A ver mi gente que está bailando La gente que ya está presente esa noche Quiero pedirles un favor bien grande Si se puede Yo quiero pedir a todos de favor que suelten a su pareja Sueltenla, sueltenla, sueltenla Regálame monitor a este Y que por favor a este de en medio Yo quiero que la gente que está presente Levante las manos hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba Hasta arriba, hasta arriba Grábale bonito hermano, grábale allá enfrente Vamos a ver Quién es la gente Que verdaderamente Lleva a un niño adentro Y todavía cree bien chingón en los reyes magos La gente que quiere un chingo a los santos reyes Con las manos arriba Vamos a agradecerle a Dios Que nos permite estar unidos esta noche Con esas manos arriba Y dice Manos arriba 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 Ahora Avientense un grito Un éxito de la Kiki Bar con más de dos millones de reproducciones en YouTube Canta Yurica López se llama Se llama cariñito Cumbia Toda la gente bonita que está al otro lado Todos los que están sentados Vamos a mover el cuerpo Ya que es el frío Bumbia Cumbia Bumbia Bumbia Ay, lloro por quererte, por amarte y por deserte, ay, lloro por quererte, por amarte y por deserte, ay, cariño, ay, mi vida, nunca, pero nunca, me abandones, cariño, ay, nunca, pero nunca, me abandones, cariño, ay, mi vida, eso, gente bonita y hermosa, todos los que creemos en los santos reyes, con el pal más arriba, eso, arriba, 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 el grito de joven es mujer y se esboza, suya, 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 eso, si se la sabe como dice, lloro por quererte, ay, lloro por quererte, por amarte y por deserte, ay, cariño, ay, mi vida, nunca, nunca, pero nunca, me abandones, cariño, ay, nunca, pero nunca, me abandones, cariño, cumbia, cumbia, con sabor, y sí, aquí está, aquí está, aquí está. ¡Vaya Pedro Ramírez! ¡Vaya! Señoras y señores, solamente aplaude la gente que está bien contenta esta noche. Gracias, qué bonito. ¡Gracias! 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 Queremos presentarles a todos ustedes al maestro Andrés Santiago, que está estrenando juguete nuevo, su juguetito que le trajimos los Reyes Magos. ¡Ap youth to God! ¡Andrés Santiago! ¡Y justo! ¡Y justo vedo! ¡ picnic, by ahora! ¡Gracias! Como tu mamero que soy, como tu mamero que soy Yo quiero gozar mi vida, junto a la niña del mar Junto a la niña del mar, junto a la niña del mar Quiero bailar con mi negra, el ritmo de la bollera Quiero bailar con mi negra, el ritmo de la bollera Como tu mamero que soy, como tu mamero que soy Como tu mamero que soy, como tu mamero que soy Como tu mamero que soy, como tu mamero que soy Con la quiqui va Con sabor y sin La quiqui va Como tu mamero, como tu mamero que soy Que rico Las clásicas de la cumbia de su noche Como tu mamero que soy, maestro No hay que frenarnos, hay que irnos derechitos Y parar por ahí de las doce de la noche Así que Vamos a ver esta canción De las clásicas De la cumbia Para todas las mujeres vanilosas, maestro Soy caer Y llegó la cumbia, caballero Soy caer Ya tan bueno, vuelvas mal Otro pronto encontrarás Que alimente tu manita De mujer Vaya mujer Mucha pena El amor no es falsedad El amor es la verdad No es malidad Yo no soy Como quieres que sea tú Entiendo El amor De otra manera Yo no soy Como quieres que sea tú Entiendo El amor De otra manera Yo no soy Como quieres que sea tú Entiendo El amor de otra manera Otra vez Yo no soy como querido Estás yo Entiendo El amor de otra manera Y en los reyes Coyoacán Y los hermanos Cano ¡Vamos! 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 A ver Únicamente las mujeres Con las manos arriba Todas las mujeres Con las manos arriba Arriba, arriba, arriba Mujeres, manos arriba Una vueltecita Sexy, mujeres Sexy, sexy Sexy, sexy Sexy, sexy Sexy Se acabó y no fue No vuelvas mal Otro pronto encontrarás Que a mi mente tu valida Te mojes Paz y amor Muchas penas Las penas Y el amor De la parcela Que el amor De la verdad No es maldita Yo no soy Yo no soy Como quieres que salgo Entiendo El amor de otra manera Como dice Yo no soy Como quieres que salgo Entiendo El amor de otra manera Yo no soy Como quieres que salgo Entiendo El amor de otra manera ¡Otra vez! Yo no soy Como quieres que salgo Entiendo El amor de otra manera El amor de otra manera Oye que bonitos aplausos Que bonito ambiente Se respira esta noche Corazón de acero Canta mi compañero Josh Para ustedes ¡Otra vez! 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 Tú, quien lastimó mi corazón y no fui yo el primero Ay, te amaba de verdad Ya no es solo el sentimiento a mí, tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu mala yo logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Has aceptado las caricias para olvidarte ¿Quién es solo? ¿Quién iba a mostrar? ¿Quién iba a respirar Gracias a ti y a toda tu mala yo logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitamos las caricias para olvidarte Necesitamos las caricias para olvidarte Necesitamos las caricias para olvidarte Necesitamos las caricias Y para olvidarte ¡Qué bonito aplauden esta noche a la gente que le está pasando! ¡Mira, Gustavo! ¡Oye, Irica López! ¡Oye, la presencia de nuestro hermano Escardo! ¡Oye, Visco Móvil, Canadá! ¿Cómo dice ese abrazo? Baila la unión Baila la cumbia Mi cumbia lorana Baila la cumbia Mi cumbia lorana La goza Jacobo La goza Jacobo La goza Jacobo Prendiendo la roana Cumbia Para Sandy Cruz Y su amigo, a mucho cariño Maury Bueno, si pide que se lo hace esa noche ¿Cómo dice? ¡Oye! Señor de la cumbia lorana ¿Cómo dice? Señor dice Baila la cumbia Cumbia lorana Ay, baila la cumbia Mi cumbia lorana El filo me zumba Me quito la ruana El filo me zumba Me quito la ruana Cumbia Sanzito Llega la cumbia lorana Lo que no se hace como chico esa noche ¿Qué hay de la vida? No se adivinó esa noche Estamos arriesgando a los chimes Oye, ¿cómo dice? Vamos a presentarles de esa noche, mis compadres Directamente desde el Juan Adán El maestro El maestro La blada grise Mira que sabor a esa noche Alejandro Rondal Para Toni Morajo, Toni Morajo y su familia Con mucho cariño Un aplauso para el maestro Dani Que tiene frío Se llama la tupia de la barba hoy Un chef Que bonito De nuestra primera producción discográfica La cumbia Lorana La voz de Erika López para todos ustedes Ahora Vamos a recordar una de las clásicas Que no puede faltar maestro No puede faltar esta cumbia Así que Yo quiero que todo el mundo me ayude a cantar esta canción que viene Maestro Sonido 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 Y la gente dice que no tengo nada Y el mundo dice que no valgo nada A veces piensan que soy vagabundo Una oración pesando el sol, escúchenme A ver mi gente de Coyoacán, la gente que la está pasando bien chingón Y la gente dice que no digan que no tengo un beso Nos oye, porque nada digo, porque nada no tengo Otro poquito más fuerte A veces nos digan que no tengo un beso Eso Omar Galicia Y dímelo con Luciano A ver, únicamente los hombres Con la mano derecha arriba Manda izquierda en la cintura Los hombres Una vueltecita sexy 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 La última y nos vamos. Eso. A ver. Únicamente las mujeres. Mano derecha arriba, mujeres. Más izquierda en la cintura, mujeres. Y una vueltecita tremendamente sexy. Sexy, sexy, sexy. Eres un sexy, sexy, sexy. Dijimos sexy. No tan sexy. O sea, sexy, no tan sexy. Qué bonito aplauden esta noche, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Más chicas. 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!